Hola a todos, buenas tardes. Vamos a resolver el examen selectividad química de Andalucía, examen de junio de 2021. La primera pregunta, como siempre, de formulación. Entre estas dos, evidentemente hay que elegir una. Dice que formule el nombre de los siguientes compuestos. Aquí tenemos el tricloruro de cromo, el carbonato de bario, el óxido de vanozo 5, el PbH4, F3, P4O2 y HNO3. Bueno, estas son las soluciones. Y esta es la otra opción. Bueno, en principio son igual de fáciles, más o menos, solamente que en esta opción de aquí hay dos compuestos orgánicos. Esto es lo que solían poner antes, ¿de acuerdo? Cuatro inorgánicos y dos orgánicos. Desde que apareció el bicho, bueno, pues una de las opciones no tiene química orgánica, lo cual lo hace algo más fácil. Tenemos ahora el ejercicio B1. Bueno, entre los ejercicios B también habrá que elegir la mitad. Dice, conteste la siguiente cuestión relativa a un átomo con 7 igual a 7 y A igual a 14. Bueno, es el nitrógeno 14, evidentemente. Tiene 7 protones, 7 neutrones y 7 electrones. B, escriba su configuración electrónica, que sería esta de aquí, 1, S2, 2, S2, 2, P3. E indique el número de electrones desapareados en su estado fundamental. Pues estos 3 electrones estarán desapareados. Fijaros que hay 3 órbitales P y cada uno de estos electrones estará situado en uno de los órbitales P. Eso es, siguiendo la regla de máxima multiplicidad de HUN, como digo yo. No sé si será HUN, o HAN, o HEN, o HON de MER. La zona es cual es el número máximo de electrones para los que N es igual a 2, L es igual a 0 y M es igual a 0. Fijaros que es un orbital 2S. 2 por N es igual a 2 y como L es igual a 0, el orbital es S. Recordad que los orbitales S van de 1 en 1, por lo tanto solamente hay un orbital 2S. Y como en cada orbital caben 2 electrones, pues el número máximo de electrones con estos 3 números cuánticos serán 2. Pasamos al ejercicio B2. Ley del Estatelier. Dice de duda, la reacción a 25 grados y una atmósfera de presión, esta de aquí. Fijaros que hay una reacción endotérmica. El valor positivo me dice que es una reacción endotérmica, es decir, que absorbe calor. Las zonas y si son verdaderas o falsas, la siguiente afirmación. La constante K sub P se duplica si se duplica la presión. Falso. Las constantes solamente cambian con la temperatura. El sentido de la reacción se favorece hacia la izquierda si aumenta la temperatura. Falso. Si aumenta la temperatura es de donde sea endotérmica, hacia la derecha. El valor de la constante de equilibrio para este proceso depende del catalizador utilizado. Falso. Solamente depende de la temperatura, como hemos dicho. Falso, falso, falso. Pinocho. Pinochet. B3. Bueno, aquí hay un pequeño error, que me he equivocado. Ahora. Sea la molécula de trifluoruro de boro. Fosfina. Y metano. Razones en cual de ellos el átomo central presenta algún par de electrones sin compartir. Bueno, pues solamente sería en este caso. En el del pH 3. Estos dos electrones no se comparten. Justifique la geometría que presenta en la molécula. Esta de aquí. Y esta de aquí. Sería triangular plana y piramidal trigonal. Indique la vibración que presenta el átomo central en CH4 SP3. Creo que aquí lo especifico un poco mejor. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la geometría. Mejor dicho, la estructura de Lewis. Pero es que aquí se ve este par de electrones sin compartir. Y estas serían las tres geometrías. Triangular plana. Piramidal trigonal. Y tetraédrica. B4. Las zonas y las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera energía de iniciación del magnesio es menor que la del sodio. Falso. Es menor la del sodio. Las explicaciones las tenéis por aquí. Los elementos del grupo 2. El radio único es mayor que el radio atómico. Falso. Al perder los electrones externos, el radio disminuye drásticamente. En general, los elementos del grupo 1 tienen electronegatividad baja. Verdadero. No tienen tendencia a captar electrones. Más bien, a soltarlos. A perderlos. Entre las disoluciones siguientes. Amoníaco. Cloruro de sodio. Hidróxido de sodio. Cloruro de amonio. Todas ellas de igual concentración justifique cuál de ellas tendrá un pH más alto. Es decir, más básica. El hidróxido de sodio. Bueno, aquí he puesto las reacciones para que veáis en qué me baso. Y luego aquí una pequeña explicación. Perdón. ¿Cuál de ellas tendrá una concentración de OH negativo menor que 10 elevado a menos 7? Es decir, que sea ácida. ¿Cuál va a ser ácida? ¡Bum, pum! Esta aquí. Cloruro de amonio. Y sé en cuál de ellas la concentración de OH negativo es igual que la concentración de ionidronio por la disolución neutra. Que será la de cloruro de sodio. La 6. Para los compuestos, este de aquí. ¿Cómo se llamaría este compuesto a todo esto? Esto es un butanol. Un butenol. Un but 3 en 1 ol. Escribe la fórmula de un isómero que contenga un grupo carbonilo. Bueno, podríamos haber puesto una cetona o un alteído. Yo me he decidido por la cetona, que sería la butanola. Un isómero que presente isomería óptica. ¿Qué tengo que hacer? Poner una estructura con un carbono que tenga cuatro grupos diferentes. Este de aquí. Un hidrógeno, un OH, un CH3. Y este es el grupo de aquí. Y este es un isómero que presente isomería geométrica. Tiene que tener isomería cis-trans. Un doble enlace, un hidrógeno, un CH3, un hidrógeno, un CH2OH. Sería el but 2 en 1 ol. Isómero cis, isómero trans. Problemas. Problemas. Creo que son cuatro. Hay que coger dos. Para la reacción de disociación del tetraóxido de dinitrógeno, la constante de equilibrio KsusP vale 249 a 60 grados. Es decir, 333 Kelvin. Eso hay que hacerlo, y se cambia antes de pensar en el problema. Sabiendo que la presión total en equilibrio es de una atmósfera, calcule el grado de disociación del N2O4 a esa temperatura y las presiones parciales de la especie en el equilibrio. Bueno, no sabemos cuánto hay en un principio, pero imaginaos que hay en eso cero. Vamos a suponer que aquí hay cero, aunque la verdad es que no sé por qué se puede suponer. No dicen nada. Pero yo en un principio puedo poner 27 y 3228. Nada me lo impide. Pero es que si no supongo este cero, no sé cómo se puede hacer el problema. Así que creo que se debe suponer que aquí hay cero. ¿Cuántos moles habrá en el equilibrio? Si el número de moles fuera 1, habría 1 menos alfa, y aquí serían 2 alfa. Si N sub 0, N sub 0 por 1 menos alfa. Y N sub 0 por 2 alfa. ¿Número de moles totales? Sería la suma de esto de aquí y de esto de aquí, sacando factor común en el sub 0, me queda N sub 0 que multiplica a 1 más alfa. La presión total nos dicen que vale 1, por lo tanto, y será igual a la suma de las presiones parciales de los dos gases. La de N2O4 y la de N2O2. Y ahora nos dan el valor de K sub P. Ya sabéis que es igual a las presiones parciales de los productos, dividido por las presiones parciales de los reactivos, elevadas a sus coeficientes tequiométricos. Es decir, a esto aquí. Pero en vez de poner presión parcial del N2O4, podemos poner 1 menos la presión parcial del N2O2. Bueno, aquí queda una ecuación de segundo grado. Despejo la presión de N2O2 y me da un valor de 0,765. Se lo resto hasta 1 y obtengo la presión parcial del N2O4, 0,235. Fijaros que la presión parcial del N2O2, que es 0,765, se da igual al número de moles del N2O2, número de moles total, presión total. Número de moles del N2O2, que es N sub 0 por 2 alfa, número de moles total N sub 0 por 1 menos alfa. Fijaros que aquí se va N sub 0, por lo tanto no hace falta saber ese valor. Y aquí me queda una ecuación, bueno, aquí habría un 1, ¿no? Presión total es 1, en la que la única incógnita es alfa, una ecuación de segundo grado cuya solución es 0,62. Recordad que alfa siempre está entre 0 y 1. Y por último, el apartado B, que es una chorrada. La verdad que es un regalo. Nos piden K sub C. Recordad que K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Despejo K sub C, lo conozco a todos, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 0,091. Segundo problema. Una disolución saturada de ioduro de plomo. Estos problemas también de productos de solubilidad suelen ser muy fáciles. En agua tiene una concentración de 0,56 gramos por litro. Bueno, lo primero que vamos a hacer casi siempre es pasarlo a moles por litro, ¿eh? Calcule el producto de solubilidad K sub S del ioduro de plomo 2. El ioduro de plomo se disocia de esta forma. La sustancia es sólida y me da el plomo, disolución acosa, más el doble de ioduro en disolución acosa. Por lo tanto, la concentración de plomo será S y la de ioduro 2S. Solubilidad 0,56 gramos por la masa molar para pasarlo a moles por litro. Si no me he equivocado, la masa molar es 4,61. 4,7,11. Vale. K sub S, concentración de plomo, concentración de ioduro al cuadrado. De cuadrado es de este 2, evidentemente. S por 2S al cuadrado, 4S al cubo, 4S al cubo, 7,09 por el elevado menos 9. Unidades. No tiene las constantes. B, la solubilidad del ioduro de plomo a la misma temperatura en una disolución 0,5 molar de ioduro de potasio. Caso S, 7,09. Vamos a corregirlo. 7,09. Por el elevado menos 9, concentración de plomo, concentración de ioduro. Pues me están dando la concentración de ioduro. Por lo tanto, solamente me queda por saber la concentración de plomo, que es la solubilidad. Sustituyo, calculo, yo tengo un valor de 2,84 por 10 elevado a menos 8. Aquí estoy despreciando la pequeñísima cantidad de ioduro que procede de la disolución del ioduro de plomo. Es muy insoluble, por lo tanto, habrá muy poco ioduro que proceda de él. Prácticamente todo el ioduro procede de la disolución de ioduro de potasio. Esto se conoce, vamos a escribirlo aquí, este fenómeno es conocido como efecto del ion común. Lo que provoca una disminución de la solubilidad. El tercero dice, se prepara 250 ml de una disolución acuosa de clorhídrico a partir de 2 ml de una disolución de HCl comercial de densidad 1,38 y 33% de riqueza en masa. ¿Cuál es la molaridad y el pH de la disolución que se ha preparado, es decir, de la diluida? Bueno, pues voy a primero calcular el número de moles, que es la disolución concentrada, que será el mismo que es la disolución diluida. Parto de esta ecuación, densidad igual a la masa a partir de volumen, disolución, disolución y disolución, calculo la masa desde la disolución, multiplico por el porcentaje para calcular la masa de clorhídrico y divido por la masa molar para calcular los moles de clorhídrico, 0,025 moles. Perdón. Esos 0,025 moles están ahora en un cuarto de litro, en 250 ml. Divido por el volumen y obtengo una concentración de 0,1 molar. Números tan redonditos suelen indicar que el problema está bien hecho. pH. Como el ácido clorhídrico es fuerte, la disolución de iones hidróneos es la misma que la disolución de clorhídrico, la llevo el logaritmo, le cambio el signo y obtengo un valor de 1. Recordad, disoluciones ácidas, pH entre 0 y 7. Clorhídrico es un ácido fuerte, por lo tanto, cerca de 0. Ve que el volumen de una disolución de hidróxido de calcio, 0,02 molar, es necesario añadir para neutralizar 100 ml de la disolución que se ha preparado. Bueno, esta es la reacción. Esto aquí yo puedo ponerlo un poco más guay. Reacción de neutralización. Como veis, el número de moles de hidróxido de calcio es la mitad que el número de moles de clorhídrico. Calculo el número de moles de clorhídrico, que es 0,1 por 0,1, los divido por 2 y obtengo el número de moles de hidróxido de calcio, 0,005. Divido por la molaridad y obtengo los litros. Paso a mil litros, 250 ml. Para arriba. Para abajo. Bueno, y cuarta pregunta, una reacción, un ajuste de reacción, la oxidación es de nitrito a nitrato. Fijaros que está aquí con el número de oxidación más 3 y pasa el número de oxidación más 5. Siempre se exceden electrones en las oxidaciones. Reducción. ¿Quién se reduce? El oxidante, el permanganato, que pasa a manganeso a 2 positivo. Bueno, no creo que haga falta explicarlo. 2 oxígeno. Y aquí 3, lo compenso con 1 de agua, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos positivos. Ajusto las cargas, multiplico por 5 para que haya el mismo número de electrones arriba y abajo. Bueno, y sumo. Pero como veis, aquí hay 5 de agua y aquí hay 8 de agua. Pues no hay aquí ninguna y aquí 3. Aquí hay 10 hidrógenos positivos y aquí 16. Pues aquí hay 6 y aquí hay ninguno. Y se queda de esta forma. Esa sería la reacción iónica ajustada. La paso a molecular. Solamente un pequeño detalle. Es que aquí tiene que aparecer sulfato de potasio. Puesto que si no me faltaría un sulfato y me faltarían dos potasios. Y apartado veis, calculo la riqueza en nitrito de potasio de la muestra inicial si se han consumido 50 mililitros de permanganato 0,2 molar. ¿Para qué me van a dar los mililitros? Es decir, el volumen y la molaridad. Pues para calcular el número de moles que se han gastado de permanganato de potasio. Los calculo. 0,01 moles. Y ahora tenemos en cuenta los coeficientes estequiométricos. ¿Cuánto habrá de nitrito de potasio? Pues divido el número de moles de permanganato por su coeficiente estequiométrico que es 2. Ahí lo tenéis. Y multiplico por el coeficiente estequiométrico del nitrito que es 5. Ahí lo tenéis. Es decir, 0,025 moles de nitrito de potasio. Masa de nitrito de potasio. Multiplicamos por la masa molar 2,125 gramos. Esos son los gramos que hay realmente de nitrito de potasio. Pero fijaros que me decían que la muestra era de 3,25. ¿Eso qué significa? Que no todos estos gramos eran de nitrito de potasio. Había mieras de cillas. ¿Cuál será el porcentaje de riqueza? 2,125 entre el 3,25 por 100, 65,38 por ciento. Bueno, y antes de despedirme, recordaros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, puede encontrar en formato PDF todos los exámenes en un solo archivo de los exámenes que estoy colgando de cada una de las asignaturas físicas o químicas en las distintas comunidades. Santa Lucía, Castilla y León, Valencia, etc. Bueno, y nada más, porque aquí creo que ya está exacto. Fijaros que aquí ya tenemos lo de junio de 2020. Bueno, pues nada más. Suerte y cuidado con el bicho. Bueno, pues nada más.